Mi nombre es Mariana Ricalde y soy maestra en la dirección de educación en el programa de educación para las artes. El día de hoy te voy a estar enseñando cómo hacer unos vitrales con los cuales vamos a estar practicando nuestras técnicas de pintura. Para esta primera idea vamos a empezar haciendo nuestras hojas de colores. Yo por ejemplo voy a empezar con una hoja blanca y sin ningún orden y sin ningún sentido en específico voy a estar haciendo manchas de colores. Voy a agarrar cualquier color y voy a empezar a hacer cualquier forma. Realmente esto no importa, lo que vamos a hacer es llenar la hoja por completo. ¿Esto para qué? Para que pueda tener más colores, más texturas nuestro dibujo al final. No tiene que quedar nada en específico. Una vez que lo tengamos todo lleno con diferentes colores vamos a estar teniendo hojas así. Estas las llené ya hace tiempo y también podemos utilizar pedazos de hojas de colores que tengamos, hojas de revista, también podemos utilizar diferentes texturas como acrílico o también puede ser quises, crayolas, etc. Lo que tengamos es perfecto. Una vez tengamos nuestras hojas así, bien secas, por la parte de atrás vamos a estar marcando líneas que nos llevan de guía. Esto más que nada para que después podamos empezar a cortarlo. Esto no tiene que tener ningún orden. A mí me gusta hacer líneas más o menos del grosor de la regla. No tiene que tener ningún ninguna dirección, ningún sentido en específico. Esto más que nada para que todas piezas nos puedan quedar del mismo tamaño. Una vez que las tengamos ya bien marcadas podemos pasarlo con las tijeras y hacer los recortes. Yo lo que voy a estar haciendo son pequeños triangulitos, pero también podemos hacer formas de pétalos, podemos hacer círculos, cuadrados. Esto ya va a depender mucho de la figura o bueno, el dibujo que vamos a estar haciendo. Una vez tengamos recortadas nuestras piezas procederemos a pegarlo a nuestro fondo. Yo primero las acomodo para ver cómo me gusta y también los espacios. Una vez tengamos ya más o menos lo que queremos poner, ya será cuando procederemos a pegarlo con pegamento blanco. También puede ser con PRI, con engrudo, con lo que tengamos realmente en casa. No habría problema con esto. Al final así es como va a quedar nuestro dibujo. Da la sensación como si fuera un vitral. De igual manera podemos hacer cualquier dibujo. Este yo lo decidí hacer sin ninguna forma en específico, pero podemos hacer formas de flores, podemos hacer como si fuera un florero y cada cosa, por ejemplo el florero, ponerlo de un color, las flores de otro, con diferentes texturas, podemos reutilizar trozos de periódico, etcétera. Esto más que nada va a depender de nuestra imaginación. Otra idea para realizar vitrales es empezar a poner cinta adhesiva donde queremos que vayan están las divisiones de los vidrios. Ejemplo, yo voy a tomar esta cinta adhesiva, la voy a estar cortando. Antes de pegarla a mi papel me voy a asegurar de quitarle un poco el pegamento. Esto puedo hacerlo poniéndolo sobre la misma mesa o poniéndolo sobre nuestra ropa o nuestra piel y despegándola unas cuantas veces. Esto para que cuando yo quite mi cinta adhesiva no se me vaya a ir un pedazo de papel. Vamos entonces a colocar nuestra cinta adhesiva sobre toda nuestra hoja, dando espacios de diferentes formas. Por ejemplo, yo aquí marqué con un plumón donde puse mi cinta adhesiva, ya que esta es transparente y en la cámara no se logra ver. Pero este paso te lo puedes saltar por completo. Yo estoy marcando donde está la cinta adhesiva. Algunas forman unos triángulos, otros cuadrados, no hay problema. Una vez que tiremos nuestra cinta, esto ya no se va a notar y eso no se habrá pintado. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a poner nuestra pintura donde queramos. Podemos poner varios tonos o simplemente un tono. En este caso, así directamente, me voy a estar apoyando de un pincel solamente para poner la pintura y lo voy a estar esparciendo. Este lo voy a estar poniendo en la mitad de nuestras formas. No hay problema de que nos pasemos un poco y pintemos la cinta porque esta no se va a manchar. Después lo voy a ir mezclando con otros tonos. Por ejemplo, voy a utilizar un tono de azul un poco más claro. Vamos a estar haciendo el ejemplo con estos dos colores en estos tres triángulos o cuadrados. Vamos a empezar a poner nuestro color más claro. Una cantidad considerable. No importa mucho si queda muy grueso porque esto solamente va a tardar un poco más en secarse, pero al final va a quedar muy bien. Vamos a escoger un segundo color y lo vamos a poner en la parte de abajo. Intentando limpiar un poco nuestro pincel, yo voy a escoger un plateado. Vamos a empezar a ponerlo en la parte de abajo sin tocar todavía el otro color que tenemos y después vamos a limpiar un poco nuestro pincel para proceder a unir los dos. ¿Cómo lograremos esto? Simplemente haciendo este como zig zag. Este zig zag. Así se van a ir uniendo los dos. En esta parte que se ve muy marcado el corte, vamos a estar limpiando nuestro pincel y la parte oscura vamos a empezar a integrar. La mejor manera de integrar es este movimiento como en zig zag de arriba abajo, de arriba abajo, rapidito y cortito para que se pueda ir mezclando. Puedo ir limpiando mi pincel e ir subiendo otra vez así hasta que me quede, por ejemplo, en este caso el blanco. Puede parecer aquí que esto es totalmente un desastre, pero no se preocupen. Una vez que retiremos la cinta adhesiva y se haya secado, se va a ver muy bien con un efecto de acuarela, de desvanecimiento o de vitral. Así queda nuestro vitral. Podemos intercalar los colores, podemos utilizar solamente una gama o una paleta que nos agrade. Podemos hacer uno o varios de estos cuadros para irlos acomodando y esto nos va a ir ayudando a practicar nuestros degradados.